Hola amigos yo soy Alejandro y en esta ocasión en cocinarte vamos a hacer algo súper fácil súper rápido y que te va a ayudar a acompañar esos asados de una manera deliciosa arroz a la cerveza este vídeo se lo dedicamos a nuestro amigo Omar que nos estuvo pidiendo mucho la forma de hacer un arroz bien sencillito pero con muchísimo sabor acompáñanos porque te va a encantar para este arroz que va a ser muy sencillo vamos a utilizar un poco de cerveza el secreto va a estar aquí el limón yo le he quitado la cáscara aquí la tengo ya rayada la cáscara de limón la fragancia al limón de esta forma se vuelve muy intensa utilizaremos una taza de arroz un par de chilitos de árbol para darle una notita picosita a nuestro arroz una taza de cerveza y eso un poco de agua y eso va a ser todo vamos a enjuagar nuestro arroz esto con la con el objetivo de quitarle la mayor cantidad de almidón que nos quede un arroz bien esponjocito y bien separado tenemos aquí una cacerola escogimos una cacerola amplia vamos a poner nuestra taza de arroz está caliente como pueden escuchar y vamos a echar una taza de agua aquí la proporción es bien importante tenemos siempre una taza de arroz por dos tazas de líquido si ustedes respetan esta proporción nunca van a tener problema al momento de realizar un arroz le vamos a poner la ralladura de limón el jugo de limón y una taza de cerveza vean como el agua cubre perfectamente todo el arroz y le vamos a poner aquí las hojuelas de nuestro chile de árbol para darle ese tonito picosito a nuestro arroz voy a proceder también desde luego a hacer alimentar esto un poco de sal de grano pimienta que se mordida quiero que noten que no he revuelto nada no voy a revolver nada todo esto se va a absorber en el arroz para adquirir un gran sabor simplemente lo vamos a tapar y lo dejaremos a fuego bajito hasta que se nos seque el agua entonces ya podremos ver el resultado de este gran arroz han pasado apenas 10 minutos desde que pusimos a cocer este arroz mira como esta ya separado ya esta en su punto listo vamos a hacer una pequeña prueba todavía no lo muevas mucho para que no se te rompa esta perfecto y bien picocito vamos a finalizar este arroz con un toque de aceite de oliva por encima esto le va a ayudar a separarse todavía un poco más ya apagamos el fuego el arroz esta en su punto lo puedes usar como un acompañamiento lo sugerimos por ejemplo en uno de tus asados lo puedes utilizar para acompañar ese asado sensacional el arroz tiene su toquecito picante pero no esta tan invasivo y te va a permitir acompañar cualquier platillo que tu quieras como todo un campeón el sabor es verdaderamente sensacional como puedes ver esto lleva muy poco tiempo no más de 15 minutos en preparar todo este arroz y los resultados desde luego son espectaculares te invitamos de verdad te invitamos a que hagas este arroz a que lo intentes y en la caja de comentarios nos pongas como te fue de verdad nos va a encantar responder todos esos comentarios agradecemos también a todas esas personas que se han suscrito que comparten nuestros videos que nos dan sugerencias que incluso que nos dicen que algo nos quedó mal también muchísimas gracias y desde luego como siempre te decimos muchísimas gracias por permitirnos cocinarte y 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